Dice, dada la reacción, ahora cuidado con los sólidos. Tienes que tener cuidado, bueno, ahora lo vamos a ver. Hay líquido. Dice, ¿cómo tendría que modificarse la temperatura para aumentar la proporción de nitrógeno molecular en la mezcla? Tú quieres que aumente esto, ¿no? Si quieres que aumente eso, si tú aumentas la temperatura, como ya el ambiente está caliente, no va a reaccionar más de esto. Porque es exotérmica. Si ya está caliente, ¿para qué va a reaccionar más? Si el ambiente ya está caliente, ¿para qué va a echar más energía afuera? Más calor, no hace falta. Entonces lo que necesita es, para que se mueva para acá, es que la temperatura baje. Si la temperatura baja, se va a mover para allá, para echar calor para afuera. Entonces haría falta moverla para la derecha. Entonces me preguntan, ¿aumentar la temperatura o disminuir la temperatura? Tendría que disminuir la temperatura. ¿Vale? ¿Cómo influye en el equilibrio la inyección de oxígeno molecular en el reactor? Si yo me tomo más oxígeno, la reacción se va a mover para gastarlo. Para la derecha. Y el siguiente va a ser para la izquierda, aunque no sepa por qué. Que verá tú. ¿Cómo tendría que modificarse la presión para aumentar la cantidad de NH3? La presión tiene que ver con el número de moles que hay aquí, aquí. O sea, aquí hay 7 moles en total. Y aquí hay 8. No, ¿no? Hay 2. ¿Hay 2? Los líquidos no se hacen presión a 1. Entonces si hay 2. Y yo quiero aumentar la cantidad de qué. Si quiero aumentar la cantidad de amoníaco. Si aquí hay más moles. Para que haya más moles lo que tengo que hacer es disminuir la presión. Hay más sitio. Entonces va a correr para acá. ¿Vale? Disminuir para que aumente el volumen. ¿Has pillado el concepto o no?